Pese a que la mala prensa le persigue desde el envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny, el Servicio Federal de Seguridad Antiguo KGB sigue contando con adeptos que han pedido a las autoridades que devuelvan el monumento del fundador de la Checa, Félix Yersinsky, a su antigua casa, el corazón de Moscú. La imagen de la retirada del monumento de la Plaza Lubyanka, famosa por acoger el cuartel general y las mazmorras del KGB el 22 de agosto de 1991 tras el fracaso del golpe de Estado, dio la vuelta al mundo y confirmó que la Unión Soviética tenía los días contados. Sin embargo, ahora algunos políticos y escritores se han aliado con veteranos de los órganos de seguridad para dirigirse a las autoridades y pedir el retorno de Félix de Hierro a la plaza, aunque muchos rusos le consideran simple y llanamente un asesino. Desde su retirada, la estatua ha permanecido en un parque al aire libre donde se exponen monumentos de dirigentes soviéticos que no resistieron a la ira de las masas, incluido Lenin y Stalin. A pesar de esta iniciativa, no parece probable que la imagen de Yersinsky vaya a volver a su lugar original ya que no cuenta con el apoyo del ayuntamiento y ha recibido las críticas de activistas de derechos humanos que consideran que la medida sería un insulto para las víctimas de las represiones soviéticas.